En la playa blanca, de arena caliente En la playa blanca, de arena caliente Hay rumor de cumbia, de olor de agua ardiente En la playa blanca, de arena caliente En la playa blanca, de arena caliente Hay rumor de cumbia, de olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia, de olor de agua ardiente La noche en su rancherío, estrella tiene anillaras Con pedacitos de cielo, anunciando sus cantares Con pedacitos de cielo, anunciando sus cantares El pescador de milleza Siempre, hoy Ahora te quieres ir Márchate Ya no puedo sogar Por tu amor Ahora te quieres ir Márchate Ya no puedo sogar Por tu amor Mi vida llorarás Sé que te acordarás Jamás, jamás te pienso perdonar Mi vida llorarás Sé que te acordarás Jamás, jamás te pienso perdonar Tres, jamás te pierdo Más te pierdo Tres, jamás te pienso perdonar No puedo sogar No puedo sogar Guilalas Tres, jamás te pierdo ¡Siempre! ¡Oye! Si te vas, te vas nomás Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, y que nada te haga faltar Recuerda bien, todo amor que te entregaba Olvídame, y que seas feliz Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vaya bien, donde quiera que tú vayas Te vaya bien, y que nada te haga faltar Recuerda bien, y que nada te haga faltar Recuerda bien, todo amor que te entregaba Olvídame, y que nada te haga faltar Olvídame, y que seas feliz Si te vas, pues yo también Si te vas, pues yo también No voy a llorar No voy a llorar Si es que tú me dejas Si es que tú te alejas Me quieres dejar No te des hogar Si eso es lo que esperas Pues aunque te quiera No te voy a llorar No voy a llorar Por ti Si es que tú me dejas Si es que tú me dejas Si es que tú te alejas Me quieres dejar No te des hogar Si eso es lo que esperas Pues aunque me quiera No debo llorar Por ti, no debo llorar Por ti, no debo sufrir Por ti, no quiero llorar Por ti, no voy a sufrir Porque estoy cansado de tus desengaños Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses Porque estoy cansado de tus desengaños Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses Por ti, no voy a sufrir Te aproximas hacia mí como haces siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Un jazmín imaginario en mi piel Anda siempre hurga que hurga entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un cegano Yo que sé Y te pienso, sé pedir que todo es paz Y aunque sepa que todo es paz Y aunque sepas que hoy ha sido de verdad Tú más estás y cuánto lo era Tú creíste que no fue Te mereces que te mienta alguna vez Diciendo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor He sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre he sido fiel Por favor, no desconfíes Créeme Créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre he sido fiel Por favor, no desconfíes Créeme Créeme Te lamentarás El no estar conmigo Porque como yo Nadie te amará Habrán muchos otros Otros quien te quiera Pero como yo Nunca encontrarás Tú recordarás Todas esas cosas Tan bellos momentos Que hubo nuestro amor Las risas y llantos Como siempre viven Dos enamorados Que siempre se amaron Te lamentarás Cuando yo a tu lado esté Cuando otros labios Te den Besos sin amor Sé que llorarás Al oír canciones de amor Pero yo te juro Verás Que te olvidaré Mi amor Juro que te olvidaré J.E.P.O. J.C.O. J.C.O. X.E.P.O. ¡Suscríbete! ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué no sabes cuánto he sufrido? ¿Por qué no sabes cuánto he llorado? Y no sabes cuánto he sufrido, y no sabes cuánto he llorado, pero en esta vida todo se pasa, y llorarás arrepentida. Llorarás, llorarás, arrepentida llorarás, 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 arrepentida llorarás. El día, junto a mi tumba, de los días, tú llorarás. El día, junto a mi tumba, de los días, tú llorarás. Música Música Siempre Música 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 La vida que costará sanar Es por tu engaño que yo ya no quiero soñar Pero también ya sé que no hay que llorar Riva en vez de llorar por tu amor Riva en vez de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás quien llorará Ay por tu culpa ya no quiero volver a amar Porque tengo una herida que costará sanar Es por tu engaño que yo ya no quiero soñar Pero también ya sé que no hay que llorar Riva en vez de llorar por tu amor Riva en vez de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás quien llorará Riva en vez de llorar por tu amor Riva en vez de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás quien llorará ¿Quién será si llorará? ¿Quién será si llorará? Riva en vez de llorar por tu traición ¡Vamos! ¡Vamos! Riva en vez de llorar por tu traición ¡Vamos! Te casaste en privado Me casaste sin amar Lo que yo no pude darte Te dio lo que querís Juramos o nos separamos Prometimos siempre amarnos No cumpliste el juramento Ahora estás acasada Un pasito por aquí, un pasito por allá Un pasito por aquí, un pasito por mi verga Déjase en privado, déjase sin amar Cuanto más yo te quería, déjase bien cantar Juramos nos separamos, prometimos siempre amamos No cumpliste el juramento, ahora estás a casar Déjase en privado, déjame no enamorarnos Tanto tiempo para ganar, te he perdido para siempre No, no Juramos nos separamos, prometimos siempre amamos No cumpliste el juramento, ahora estás a casar Déjase en privado, en vano enamorarnos Lloro por mi mala suerte, lloro porque te he perdido No, no No Dejas en privado, en vano enamorarnos Tanto tiempo para ganar, te he perdido para siempre Y no Y no Y no